...es el día de la madre. Lo ha anunciado, ya está conectada vía Skype con nosotros la ministra de la producción, Rocío Barrios. Ministra Barrios, buenas noches, gracias por recibirnos virtualmente. Muy buenas noches, Jaime, siempre es un placer estar contigo. Ministra, vamos al fondo de la cuestión. El presidente ha anunciado hoy una serie de actividades que se están evaluando. Hay una comisión para evaluar la propuesta del plan del Consejo para salir por etapas del estado de emergencia... ...y esto incluye a las actividades productivas. Sin duda, usted es la indicada para poder precisarnos, darnos coordenadas y señales... ...sobre qué actividades se van a reinstaurar en el aparato productivo a partir del 4 de mayo. El presidente dijo deliveries. ¿Van? A ver, primero que nada, permíteme un poco detallarte qué es lo que hemos estado trabajando desde el gobierno. A ver. Como bien señalas, tenemos ya la necesidad, obviamente, de poder iniciar las actividades económicas. Porque así como nos interesa efectivamente la salud de las personas, también nos interesa garantizar que las empresas no fallezcan en este tiempo. Y es así que se han planteado algunos criterios para poder determinar cómo iniciamos estas actividades económicas. Dentro de esos criterios que se han planteado, se han puesto dos escenarios fundamentales. El primero, aquellas actividades económicas que aportan un valor agregado a la economía, que aportan al fisco, que mueven una masa importante laboral. Pero también hay que sopesar con el criterio de mitigación de riesgo, que tiene que ver básicamente con el nivel de contagio, la velocidad de contagio, la capacidad de respuesta del sector salud en regiones. Tenemos que ver el nivel de la enfermedad y cómo la tenemos a nivel de regiones para poder escalar y poner un nivel de riesgo a cada una de ellas. Determinar también aquellas actividades económicas que utilizan mucho la automatización y algunas que ya han entrado en este proceso de digitalización. Con lo cual nos garantiza mitigar el riesgo y de una u otra manera nos garantiza poder iniciar con aquellas actividades, sobre todo, que puedan permitir ese distanciamiento del que tanto nos abre el Ministerio de Salud, que es importante para enfrentar la pandemia. De acuerdo. Así como también poder garantizar los espacios físicos donde se desarrollan estas actividades, para que ya que de acuerdo a los metros cuadrados que existe, poder determinar la cantidad de personas que deben operar ahí. Entonces, estos dos criterios se conjugan con uno mayor, que tiene que ver con la progresividad, la gradualidad y la incrementalidad. Es decir, del total de empresas de una actividad económica, nosotros tendremos que ponderar un número adecuado, dependiendo del nivel de riesgo en el que estamos en este momento, para que puedan iniciar sus labores y esto sea progresivo. Es decir, ir abriendo líneas de producción en la medida en que vamos mitigando ese riesgo. Y tiene que ser incremental. ¿Qué quiere decir incremental? Es decir, a medida que vamos avanzando en el tiempo y pasando esa etapa de contención y ya iniciando la etapa de reactivación económica, tendremos que ir sumando a mayores agentes en este proceso. Creo que el marco general, como usted lo está explicando, creo que está bastante claro. Le pido ir al detalle. Deliveries, como le preguntaba. ¿Van los deliveries? Lo que está autorizado o lo que vamos a proponer en realidad, porque es una propuesta que, como bien ha señalado el presidente, queremos presentarla a esta comisión para legitimar y poder también recibir de ellos efectivamente las inquietudes que tienen. Lo que se está autorizando es el funcionamiento de los restaurantes y afines que puedan hacer reparto a domicilio o que se pueda recoger en tienda. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a la fecha tenemos más o menos 220 mil restaurantes formales. Y ojo, hay que tener en cuenta que de estos 220 mil formales solo representan el 20%, porque el 80% son informales. 200, entonces, a ver, serían estos 220 mil restaurantes formales que entrarían a operar con su propio... No, no, no. A ver. Vamos por partes. Acuérdate que hablamos de... ...progresividad, gradualidad... Es operar con delivery. Entonces, van a operar con entrega a domicilio y van a operar con recojo en tienda. ¿Cómo es lo de recojo en tienda? Explíquenos. A ver, por ejemplo, yo vivo, por decir algo, yo vivo en San Miguel, ¿ok? Y yo puedo tener a cinco cuadras de mi casa un restaurante que esté autorizado a operar. Ya. Entonces, yo tengo la facultad, ya que algunos estamos laborando, de poder ir una persona de la familia, siempre recordemos eso, solo una persona. Como ir a comprar al mercado, digamos. Bueno, exacto. Entonces, voy con mis implementos de seguridad, porque para mí es más seguro recoger, quizás, recojo y los llevo a mi domicilio. ¿Las aplicaciones Globo, Uber, Rappi, están, aplican? No. En esta etapa, no. No. Te voy a explicar por qué. A ver. A ver. Las aplicaciones de delivery, como bien se conocen, no tienen una regulación en el país. Y lo que tenemos que garantizar en este momento, Jaime, por favor, centrémonos en qué momento estamos viviendo. Sí, claro. Completamente. No estamos 15 de marzo, antes de la cuarentena, que podría haber sido factible. Estamos en plena cuarentena y en pleno pico de la enfermedad. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay algunas restricciones que tenemos que tener. Perfecto. Son modalidades que no tienen una regulación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién nos garantiza el cumplimiento de los protocolos? ¿Qué pasa si al momento de la fiscalización se quiebra el tema de la seguridad del protocolo? ¿A quién sancionamos? O sea, ¿estas empresas de delivery por aplicativo en celular no han presentado un protocolo sanitario? Jaime, no es que no hayan presentado. Sí, ¿no? La pregunta es, si se rompe el protocolo, ¿a qué empresa sanciona? Si operan funcionalmente, no tienen una institución acá en el país. Acordémonos que son servicios por aplicativo. Eso no quiere decir, y quiero que me entiendan bien, que no van a funcionar en algún momento. Desde el Ministerio de Trabajo hay un trabajo importante que se está haciendo, ¿por qué? No solo por el tema de la regulación, sino que acá también tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de aquellas personas que hacen ese servicio motorizado. Lo mínimo que podemos pedir es que tengan un seguro de vida. Un seguro, efectivamente, frente a una emergencia. Porque merecen estar protegidos. ¿Qué quiere decir esto? Y es bueno decirlo porque creo que esta pandemia nos ha golpeado tanto que de eso tenemos que aprender. Tiempo de pandemia, tiempo de cambio. Tiempo diferente. No vamos a volver a hacer lo mismo. Tenemos que formalizarnos. Tenemos que efectivamente asumir responsabilidad. Ese es un buen punto. ¿Cómo se abre la posibilidad de... Porque usted dice es el 25%, si exagero, de restaurantes que operan a nivel nacional que van a comenzar a operar? ¿Qué está planteándose el Ministerio de la Producción para poder incorporar a esos otros restaurantes? El del menú, el del esquina, el que te sirve el agachadito, que también quieren volver, pero claro, no hay, así como en el caso de los aplicativos, en este caso, no hay una garantía sanitaria. Pero el Ministerio está pensando algo para invitarlos a la formalidad, que transiten por esa etapa previa y pasen a la formalización? Sí, Jaime. Desde el gobierno estamos planteando tener una estrategia de formalización, no solo al trabajador individual, sino también a aquellas empresas que a veces no son tan pequeñitas, pero que han querido vivir durante mucho tiempo en la formalidad. Tenemos que generar los incentivos para que esto aprendamos y generemos que se formalicen. De hecho, hay un trabajo importante que se está trabajando entre PRODUCE, entre SUNAT, tenemos que coordinar también con SUNAT para poder hacer este proceso de formalización máximo en 48 horas y en algunos casos sin costo en línea. Pero eso implica también, estamos evaluando y haciendo el trabajo efectivamente para que haya un incentivo para aquellos que quieran formalizarse. Pero no olvidemos, Jaime, y hoy lo ha mencionado el presidente, y es muy importante señalarlo, nosotros tenemos 32 millones de peruanos, de los 32 millones, estos están representados en 9 millones de hogares. De esos 9 millones de hogares, con los bonos que se han venido dando hasta el momento, tanto por el MIRIS como por el Ministerio de Trabajo, hemos llegado prácticamente a 3 millones y medio de hogares. ¿Qué quiere decir esto? Nos faltan casi 6 millones de hogares a los que debemos llegar. Hoy se ha anunciado una inyección importante justamente para llegar con este bono de 760 soles, que equivale a 221 dólares, y que es el más alto en América Latina. Justamente para poder ayudar a todos esos informales a que puedan pasar este mes, mientras nosotros vamos sacando la estrategia de cómo se van a formalizar. Permítanos, ministra, dos minutos, tenemos que ir al corte, pero nos gustaría seguir hablando sobre este tema que es fundamental. Si la salud es un tema vital, ciertamente el que sigue en rango de prioridades es lo económico, y el aparato productivo es capital para ello. Estamos conversando con la ministra de la Producción, Rocío Barrios. Regresamos. 9 de la noche con 18 minutos. Estamos en esta transmisión extraordinaria por RPP en sus plataformas de radio, televisión y web. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día número 39 de la emergencia. Hoy conversamos con la ministra de la Producción, Rocío Barrios, y estamos justamente entendiendo y escuchando de ella cuáles son los sectores que van a ir reinsertándose en la economía. Y no quiero dejar pasar el tema ya para ir cerrando y pasar a otros sectores, como la construcción, por ejemplo, si es que cabe aquí ello. Pero el tema de los deliveries, entonces, todavía no los aplicativos. Hay una transitabilidad hacia la formalización en aquellos restaurantes informales. Son los formales 220 mil los que pasarían al reparto a domicilio. También se puede ir a recoger, pero siempre y cuando no esté lejos de casa. ¿Los taxis por aplicativos, ministra? A ver, primero para que no se me pase a mí tampoco. Son 220 mil y en esta primera etapa, que es gradual, va a empezar un grupo. Y así progresivamente y escalonadamente. Es importante señalar que estos criterios y esta forma de iniciar ha sido discutida y conversada con el sector de gastronomía. Y quien ha estado manejando este tema también es el ministro del Comercio Exterior. Entonces, ya efectivamente, ya ellos están en esta disposición. Pero lo más importante para cualquier actividad económica que inicie es que se cumplan protocolos debidamente fortalecidos y efectivamente rigurosamente con el cuidado para proteger la salud de las personas. Pero eso es bien importante explicar. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué él sí y el otro no? Ya. Qué bueno. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Nosotros hace una semana o dos semanas, perdón, hemos autorizado que funcione la actividad económica textil. En la actividad económica textil tenemos más de 45 mil empresas a nivel nacional de todo tamaño. Entonces, el gran desafío era plantear cómo hacemos o quiénes deberían operar. Y justamente los criterios que te he mencionado sirven también para valorar y se establecen algunos criterios adicionales, como por ejemplo, aquellas empresas que tengan, voy a ponerte un ejemplo, ¿ok? Más de 10 trabajadores que tengan efectivamente un espacio de distanciamiento entre trabajador y trabajador de más de 2 metros. Que cuenten con protocolos debidamente establecidos, ¿no? Entonces, tú vas focalizando, o por el nivel de ventas en algunos casos. Nosotros en la actualidad, Jaime, hace dos semanas en plena cuarentena, necesitamos mascarillas, necesitamos material textil para los médicos. ¿Eso qué implicaba? Abrir. Hemos abierto solamente hace dos semanas a 200 empresas. Estas semanas, en esta etapa de la reactivación, estamos por ampliar justamente para sumar a otra gama también de empresas textiles para que puedan proveer la dotación que necesitamos a nivel nacional. Ahí va el tema de la progresividad e incrementalidad que te hablaba al inicio. Es importante señalar que esto va a ser progresivo. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar los niveles también de entradas y salidas de las personas. Estamos todavía en una etapa de contención, donde va a ser gradual. Y así van a ir sumándose cada vez más empresas. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos medir el nivel de riesgo. Recordemos que tenemos cinco regiones que actualmente están con un nivel de riesgo muy alto a nivel de contagio. En esas regiones, ya que lo menciona, ¿en esas regiones va a haber algún tipo de diferencia? Es decir, si se abren estos, por ejemplo, los restaurantes, ¿se va a contemplar la misma medida con la misma categoría y los mismos protocolos a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto? Los protocolos son estandarizados, rigurosos para todos. ¿Incluso las regiones que tienen el toque de queda más temprano? El protocolo de seguridad es igual de estricto para todos. No hay un protocolo más o menos estricto. Lo que se focaliza, Jaime, es el nivel de empresas y nivel de empleados que puede transitar en una región. Eso, ahí sí influye la región. Exacto. Para eso nos sirve el nivel de riesgo. Para poder determinar efectivamente y focalizar adecuadamente para que en esas regiones donde tenemos un alto índice de contagio, obviamente sí tengamos que tener el cuidado al momento de la focalización y autorización. Ahí, permítame otra duda. ¿Quién va a supervisar que se están cumpliendo los protocolos cuando abran estos restaurantes, por ejemplo? ¿Quién los supervisa? Ya. Ahí, quien va a supervisar en primera instancia es Zunafil. Y en algunos casos se está estableciendo para aquellos lugares los más remotos. Todavía estamos evaluando la posibilidad que los entes certificadores, recordemos que existe la ISO-OSHA, y obviamente son rigurosos los protocolos, podrían apoyar, pero todavía se está en evaluación. Claro, pero Zunafil se encargaría de ver las condiciones en las que está el trabajador y que no está expuesto. Pero yo le hablo, por ejemplo, de aquellos restaurantes, como usted me dice, que la gente va a recoger su pedido. Ahí, ¿quién verifica, digamos, por la gente? A ver, acordémonos que existe, Jaime, una autoridad municipal y una autoridad sanitaria. Ya. Entonces, el tema de la fiscalización, como bien señalas, está focalizado. Si yo quiero ver garantía de la inocuidad del alimento, lo hace la autoridad sanitaria. Si yo quiero ver el cumplimiento de los protocolos y seguridad y salud en el trabajo, lo hace Zunafil. Y yo quiero ver el cumplimiento, no solamente del establecimiento comercial, y no también, obviamente, de los consumidores, y eso también está la municipalidad. Ya, pero la municipalidad tiene claros los protocolos, ¿se está instruyendo a las municipalidades para ello? Los protocolos van a ser públicos, Jaime. Van a ser colgados en la web, efectivamente, y vamos a tener una coordinación con las municipalidades. Claro, no, yo le pregunto sobre las municipalidades, porque hay municipalidades y municipalidades. Fíjese nomás lo que ha pasado con las canastas, hay municipalidades que han milipendiado los recursos que le ha dado el gobierno central. Entonces, ¿cuál va a ser el eje central sobre las municipalidades y decirles, oiga, usted tiene esa supervisión aquí y me revisa esto, esto y esto? Si no, multa. Te agradezco la pregunta porque creo que no me lo sé entender. A ver. Debemos mencionar que en aquellos restaurantes que puedan hacer entrega en salón, ojo, esa puerta cerrada, van a tener que habilitar un espacio para entregar por ventanilla. No es que vamos a ir a hacer nuestra cola en el salón. Pero no, la cola sería en la calle, digamos, como los supermercados. A puerta cerrada, a ver, cuando nosotros hemos coordinado con algunos restaurantes, y obviamente, y es un tema de la implementación, y por eso de acá hasta el 4 tenemos una etapa donde ya vamos a empezar a trabajar directamente con el sector gastronomía ya para ver la operatividad. La idea es que sea por cita, es decir, yo llamo, hago mi pedido, y mi pedido a tal hora va a estar listo. Porque lo que tenemos que apoyar es que no haya aglomeración. ¿Ok? Entonces, la idea es, efectivamente, con ellos trabajar cómo va a ser la operatividad en aquellos casos donde se dé el recojo. La municipalidad tiene que verificar eso, porque de nada nos serviría decir, abran los restaurantes y que la gente se aglomere dentro de los restaurantes. Claro, eso tiene que estar muy claro. Entonces, usted me dice que el ente fiscalizador van a ser las municipalidades. Las municipalidades van a enviar agentes... Efectos de que verifiquen que el restaurante esté cerrado para atención al público y solo para entrega. Solo para entrega, y va entregando, la gente hace su cola como en el supermercado, en el mercado, les pondrán los círculos allí de distancia y harán su cola así. Ahora, lo otro que debemos, y es bueno mencionarlo, los protocolos van a ser por cadena productiva. ¿Ok? ¿Cómo es eso? A ver, explíquenos. A ver, cada servicio o cada actividad económica tiene una actividad y un desarrollo diferente. No es lo mismo la minería y no es lo mismo un restaurante. Ya. ¿Cierto? Sí. Entonces, lo que uno saca es el protocolo por actividad productiva. ¿Por qué? Porque hasta el establecimiento es diferente. Entonces, la idea es que se cumplan los protocolos que señala el ministro, los lineamientos generales, pero tendrás que garantizar ese protocolo porque, por ejemplo, cuando hablamos en un campamento minero, hay diferentes etapas y obviamente el protocolo tiene que garantizar el cuidado en todas esas etapas. Cuando hablemos de restaurante, hablaremos de la etapa de la cocina propiamente y de la etapa de la entrega. Entonces, los protocolos van a ser por cadenas productivas. Somos cinco los sectores productivos y los sectores productivos van a colgar en sus páginas web y cada establecimiento, en base a esos protocolos, que van a ser los macro, por decir así, obviamente hacen su plan de emergencia y es el que tienen que presentar para poder ser autorizados. Ministra, le pido, por favor, dos minutos, tenemos que ir a la pausa, pero al regresar nos gustaría que pudiese usted enumerar por sector y por actividad para tener un panorama más claro, más allá de los restaurantes y no hablar solo de los restaurantes, porque hay otras actividades, usted ha adelantado ya la actividad textil, qué va a pasar con la construcción inmobiliaria y otros rubros más. Regresamos con la Ministra de la Producción, Rocío Barrios. Venimos. En esta transmisión extraordinaria de RPP con la Ministra de la Producción, Rocío Barrios. Yo le pedí a Ministra en el segmento anterior si fuera tan amable de enumerar concretamente actividades más allá de los restaurantes, de ahí si quiere volvemos un rato después para complementar algunas cosas que han quedado sueltas, pero sí me gustaría que el timo no nos coma y vayamos a enumerar sectores. Yo le pongo ejemplos, usted me dirá, usted ha dicho el sector textil, la construcción, el sector inmobiliario, díganos. A ver, algunas actividades que se van a aperturar son actividades esenciales que se necesitan básicamente para dar soporte a lo que ya está funcionando. Por ejemplo, abono y nutrientes, ¿no? Como bien sabemos, la agroindustria está funcionando y se necesita ya a estas alturas todo lo que es abono y nutrientes. Por ejemplo, envases de vidrio, cajas de cartón y todo lo que puedas soportar para lo que es la empaquetadura y las cosas. Otra de las actividades que también podría incluirse en esta primera etapa es metalmecánica. ¿Por qué? Porque necesitamos proveer y necesitamos producir, por ejemplo, camas para hospitales y toda la indumentaria que se necesita. Entonces sí necesitamos ahí tener también un espacio abierto. Otra de las actividades que también puede darse en este momento es comercio electrónico, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque tenemos ya muchas familias que tienen, ya tenemos una cuarentena de que va a llegar casi a seis semanas. Obviamente hay un estrés interno en los hogares y además propio de la convivencia hay muchas cosas en el hogar que podrían faltarnos. Por decir algo, cinta o tóner para las impresoras, ¿no? Ya. O papel para el trabajo que los chicos están haciendo, aun cuando es efectivamente a través de la web, de todas maneras hay tareas que les dejo. O sea, por ejemplo... Necesitamos que alguien provea de eso. Por ejemplo, las compras, el shopping, las tiendas de almacenes, Ripley, Saga o Wilson, que quiero comprarme una... Por ejemplo... Yo quiero comprarme una computadora, ministra, por ejemplo. Exacto. ¿Qué hago? Hoy que todo es remoto, necesitamos habilitar el comercio electrónico para que yo a través de estas plataformas que muchas tiendas tienen pueda comprar válidamente una computadora como tú me dices, una laptop. Voy a poder hacerlo. Voy a poder hacerlo. Voy a poder hacerlo. Ya. Se me quemó el enchufe. Tengo que comprar, efectivamente, porque también está mi seguridad por medio, tengo que comprar mi enchufe. Ya. El comercio electrónico. Entonces, eso también es una de las actividades que estamos proponiendo. Pero a ver, a ver, ahí, como siempre, usted sabe, nuestro país tiene una distinción que es la informalidad y nos la estamos encontrando a cada rato. Una cosa es comprar, no sé, por e-commerce o en línea en una tienda, no sé, de una marca de computadoras determinada. La manzanita, por ejemplo. Yo compro ahí. Pero, ¿puedo comprar en Wilson? No. No. No, Jair. Por ejemplo, quiero que me arreglen la tetera o quiero que... No, el hervidor eléctrico. Se me ha roto el cable. ¿Paruro o quién? No, Jair. Ah, no. Ya. La cuarentena se mantiene. Ya. Por eso es que estamos utilizando, recordemos, toda actividad económica en este momento tenemos que ingresar con todo lo que nos garantice protocolos y formalidad. Ya, pero por ejemplo, estos trabajadores de las tiendas por almacenes, digamos, ¿no? La de las tarjetas. No sé, mi esposa se quiere comprar un vestido hace tiempo. ¿Cómo? Entra a la página y del otro lado, ¿quién atiende y dónde? O sea, en la tienda de almacenes, antes yo y mi esposa, además, se toman su tiempo, revisan que la talla esta no me queda, ¿no? Un poco de acá, menos de acá, usted ya sabe. ¿Cómo lo va a poder hacer? ¿Lo va a poder hacer en la computadora y del otro lado, quiénes van a estar? A ver, este tipo de negocios, y que de hecho hoy se da el comercio electrónico, tienen sus plataformas donde te ofrecen todos los productos efectivamente que tú quieres adquirir. Ya. En este caso, para el hogar, para la casa. Y obviamente ellos tienen centrales de distribución. Normalmente todas estas tiendas tienen centrales de distribución que trabajan con muy pocos operarios y se portan cerradas. Un ejemplo, no, no puedo usar este nombre de tienda, pero digamos, una tienda... ¿Tienda por almacenes, digamos? Una tienda por almacenes electrodomésticos. Se me quemó la plancha. Ya. Y obviamente necesito planchar la ropa. Yo podré pedir efectivamente una plancha, el almacén de la tienda X lo despachará... Mejor que la tienda X, la tienda H, digamos. A ver, ¿no? Exacto. La tienda H va a atender, va a poder atender la tienda H. Creo que todos nos estamos atendiendo, ¿no? A puerta cerrada y solamente en el almacén de distribución. Y ya. Eso es lo que está haciendo en nuestro país. El protocolo tiene que ser con el personal mínimo. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque esto va a pasar por un proceso de autorización, Jaime, y por eso es que hay que cortar todo lo informal. Entonces, el proceso de autorización va a tener que presentar su protocolo y va a tener que presentarme la cantidad de trabajadores con los que va a operar. Ya, claro, pero ahí permítame... Para que el momento que su nación vaya, sepa cuántas personas tienen que operar. Ya, claro, pero ahí permítame, digamos, una mirada social, ¿no? Va a haber un resentimiento muy fuerte de la gente. Es decir, resentimiento desde el punto de vista que va a ser tocada, va a sentir un golpe, va a sentir una discriminación incluso. Porque van a decir, ah, ¿por qué a él sí y a mí no? Entonces, ahí hay una situación que no sé, no sé si se está mirando. O cuál es el... ¿De qué manera van a ustedes a seducir al informal para atraerlo? Bueno, te agradezco enormemente la pregunta porque me permite hacer una aclaración que creo que es importante. Jaime, estamos peleando con la muerte. No estamos peleando con cualquier enemigo. Estamos peleando con la muerte. No hay nada más valioso en este momento que la vida. Y tenemos todos que garantizar la vida de nuestra gente. Cada uno que se va nos debe doler. Y en verdad, tenemos que quitarnos esa mirada de discriminación. Hoy todos somos del mismo equipo. Hoy todos tenemos que jugar y ser los soldados contra la muerte. Eso implica protegernos unos a otros. Los que estén en mejor condición de poder garantizar que sigamos viviendo tranquilamente, por lo menos durante esta cuarentena en el hogar, tendrán que salir. Así como salen nuestros héroes, nuestros médicos, nuestros policías, nuestros hombres de limpieza pública, porque son necesarios. Pero digamos, así el informal no lo seduce, sino lo... No, 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 no lo seduce, sino lo... Igual tenemos que cuidar la vida. Entonces, no solamente estamos pensando en iniciar las actividades económicas, porque sí, tenemos que financiar todo lo que estamos invirtiendo en esta pandemia. Pero también, no nos olvidemos, Jaime, bono 360 por el MIRIS, 2.700.000 hogares, 800.000 hogares adicionales con los bonos del Ministerio de Transportes. Entonces, estamos comprometiendo y queremos llegar a los 5.000 millones para los 6 millones de hogares de peruanos. Donde está justamente ese señor, que es el que sale el día a día, de una u otra manera, a conseguir el dinero para sobrevivir. El Estado quiere darles el bono justamente para poder garantizarlo. Eso está clarísimo, pero vayamos al punto. ¿Cómo atraemos al informal para decirle, tú vas a entrar, pero estos son los requisitos. Yo te ayudo, te doy crédito, qué sé yo, pero te hago formal. Ya, lo que yo te mencionaba. Nosotros esperemos que máximo entre dos semanas estemos anunciando las medidas para el informal, persona natural, y para el informal que tiene el negocio. Ya. Para que justamente nosotros podamos atraerlo a nuestro equipo y así poder seguir peleando juntos. Pero sí hay un plan que se está trabajando para los informales. Ya. En este momento de contención, de pico la enfermedad, te quiero en tu casa. Porque lo más importante para mí es tenerte en tu casa. De acuerdo. ¿Qué otros sectores, Ministra? ¿Minería? A ver, minería está abierta, recordemos, para actividades críticas. La minería en este momento está abierta y obviamente en este contexto de la gradualidad tendremos que evaluar en qué momento vamos a dar un paso adicional. Yo sé que todos ustedes y como todo el país quieren saber cuáles son todas estas actividades económicas. Sin embargo, te he mencionado algunas, porque obviamente creo que es parte de que la ciudadanía sepa cómo va a ser su convivencia en estas próximas semanas. Pero hay algunas otras, Jaime, que permíteme reservárnosla para este espacio que justamente se está creando con la comisión, porque como bien señalabas, en el marco del respeto también que tenemos con todos ellos, es un espacio donde tenemos que mostrarles lo que hemos trabajado en el gobierno y para poder convalidarlos con esto. Yo le preguntaba por la minería, porque el aparato productivo, la cadena minera, termina sacando el mineral y llevándolo al puerto o llevándolo a destino. Y esa parte final no está ocurriendo. Entonces, ¿se tiene previsto en este 4 de mayo en adelante incorporar el que lleven el mineral? A ver, el traslado del mineral está autorizado en este momento, sino que obviamente tenemos que ver todos los contextos, desde el económico, desde el social, desde el de salud, está limitado. Tanto las ideas críticas como el traslado está permitido, pero obviamente hemos sido muy cautelosos y también las empresas han sido muy responsables en poder tener mucha cautela justamente en esta etapa del pico de la enfermedad para efectivamente ser lo más limitado posible. En este espacio de la reactivación que estamos hablando, definitivamente la minería juega un papel fundamental, porque es uno de los que nos aporta más al PBI. Sí, definitivamente. Pero como te digo, ese espacio en esta etapa, que nos parece importante dar un paso más, es algo que nos reservamos para el momento en que conversemos con él. Claro, el traslado de mineral, para que quede claro, ¿se está haciendo cómo? ¿En camión? ¿En tren? ¿En qué se está trasladando el mineral? ¿Tiene algún dato de eso o no? Discúlpame, no tengo el dato, como comprenderás. Sí, sería bueno que hable la ministra del sector. Lo que sí te puedo mencionar es que sí está permitido. De acuerdo. ¿El sector inmobiliario? A ver. La dejo pensando. La dejo pensando. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Tenemos que hacer una pausita. Y regresamos con la respuesta de la ministra de la producción, Rocío Barrios, aquí en RPP. Volvemos. La dejo pensando. 9.48. Estamos conversando con la ministra de la producción, Rocío Barrios. Sí, quedó pendiente la pregunta en torno al sector inmobiliario. ¿Va o no va? Yo creo que es importante, más que hablar del sector inmobiliario, hablar de infraestructura. Ya. La infraestructura es una necesidad y es algo que también dinamiza la inversión. Ya. En ese contexto, es bueno decirlo que cada sector ha hecho, obviamente, la ponderación y la valoración de las actividades económicas que desde su sector se desea impulsar y que cumplen los criterios que hemos mencionado para funcionar en este caso. Pero, nuevamente, Jaime, eso es algo que nos vamos a reservar para poder discutirlo en esta reunión. ¿Construcción? Sí, efectivamente. Es parte de las cosas. O sea, sí está en el plan. Todas las actividades económicas están en el plan. Ya. Pero, obviamente, como te dije, hay criterios de focalización y que son esos los que queremos discutir y presentar esta semana. No tienen, digamos, un esquema por consenso, ¿no? No, como gobierno ya lo tenemos señalado, pero como te decía, hay ítems que preferimos en verdad, ya que en su momento los negamos este fin de semana con la comisión. Hay un sector, ministra, y usted no me lo va a negar, creo que hay un consenso igualmente en el país, que es, me parece que sí, es el más golpeado, el sector turismo. Los restaurantes lo eran, pero se reinsertan en esta ocasión, como lo está anunciando usted esta noche. ¿Hay algún plan que está contemplando su sector para el turismo? Sí hay un plan, pero no lo está contemplando mi sector, porque esa es competencia del ministro de Comercio Exterior, quien efectivamente ya tiene un plan diseñado para el turismo. Ya. O sea, sí están pensando, evidentemente, la reactivación del turismo tendría que ser el próximo año. Sí, definitivamente hay un plan que tiene que ver, más allá de la reactivación, que entiendo mi colega, tiene un plan de medidas, básicamente, que puedan dar el soporte y que ayuden a mitigar el impacto económico que va a tener este sector, que efectivamente todos continuamos que va a ser uno de los más golpeados. Ajá. Mi colega es quien está liderando este proceso como parte de sus competencias. Cuando dice usted económico, evidentemente está hablando de inyección de dinero al sector turismo. Acordemos, muchos de los programas que tenemos, obviamente, también se van a ver beneficiados de, tanto reactiva y tanto como el FAE emite en algunos casos, van a verse beneficiados algunos del sector turismo. Ya. Sin embargo, no solamente es un tema de inyección de liquidez y efectivamente para no cortar la cadena de pagos, también en algunos sectores se está trabajando algunas medidas puntuales que puedan ayudar a mitigar este impacto. Recordemos, sin ir muy lejos, ¿no? Nosotros, cuando hemos pedido facultades delegadas, justamente estas han sido pedidas en razón a aquellas otras medidas, no solamente de inyección de dinero, también algunas medidas fiscales, también algunas medidas tributarias que ya en su momento también la ministra de Economía señaló, que tenemos que dar para algunos sectores puntuales con una mirada diferente, ya que hay un impacto definitivamente mayor en otros, impacto negativo mayor en otros sectores. Entonces, cada uno de los ministros, dentro de nuestras competencias, estamos efectivamente trabajando en planes puntuales para ese sector. En este caso, quien lidera ese proceso es el ministro de Comercio Exterior. Ya, ¿y cuál es el rol del MEF en este plan de, digamos, reactivación, en este plan del 4 de mayo en adelante? Es sumamente importante. Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector de toda nuestra economía, por lo tanto, y de toda nuestra caja fiscal. Por lo tanto, todas nuestras actividades, nuestras acciones y nuestras propuestas tienen que ser coordinadas y consensuadas con el Ministerio de Economía para no romper este equilibrio. De hecho, hoy podemos afrontar esta pandemia, y hay que decirlo, por el buen manejo de la caja fiscal que se ha tenido durante los últimos años. Y eso es algo que tenemos que seguir manteniendo. Me preguntan por las carreterías. A ver, estamos haciendo un desgregado, sobre todo de todas aquellas actividades que son pequeñas, que muchas veces son unifamiliares, incluso se atienden desde el mismo hogar, porque ahí consideramos que ese tipo de actividades, por ejemplo, si se atiende a puertas cerradas nuevamente, Jaime, en una primera etapa, no ponen riesgo efectivamente a las personas porque hay un tema de distanciamiento, porque obviamente el dueño de las empresas puede tomar toda la seguridad en el caso. Y estamos viendo puntualmente ese tipo de negocios que garantizan justamente este criterio que te mencionaba del distanciamiento, donde no hay un conglomerado de personas. Hay muchos negocios, Jaime, que hay que tener en cuenta que quizás en esta primera y parte de la segunda etapa tengan que funcionar a puertas cerradas todavía, o en algunos casos ya de apertura de la segunda etapa, con aforos muy reducidos. De acuerdo, de acuerdo. Ministra, usted sabe que RPP tiene alcance nacional y le pido, por favor, escuchar juntos un reporte desde Trujillo, donde se han paralizado más de 3.000 pequeñas empresas productoras de calzado. A ver si tiene algún comentario luego del reporte en directo de Rolando González. Rolando, te escuchamos. Buenas noches. Hola, Jaime. Buenas noches. En directo, 3.500 empresas de producción de calzado están paralizados a consecuencia de la emergencia nacional sanitaria por el COVID-19, dejando millones de soles en pérdidas. Así lo informó Sebastián Paredes, representante de los productores que se concentran en el distrito del Porvenir, provincia de Trujillo. Mostró su preocupación porque se han quedado sin trabajo más de 40.000 trabajadores que laboran en las diversas pequeñas empresas instaladas en este lugar conocido a nivel nacional por su calidad de zapatos, cuya producción antes de la emergencia se tenía una producción de 1.600 pares de zapatos al mes por cada pequeña empresa, señaló el dirigente. Escuchemos. Prácticamente me paralizaba totalmente. Yo tengo 13 trabajadores. En el Porvenir, mayormente, todas las empresas de calzado están paralizadas, son cerca de 3.500 MIPES que hemos dejado de producir. Mira, si calculamos más o menos entre las 3.000 MIPES que cada uno produce unos 1.600 pares al mes, se ha dejado de producir unos 5 millones de pares en cada mes. Paredes solicita al gobierno central créditos con intereses bajos y un periodo de gracia porque vivimos en una incertidumbre. Más aún no hemos sido considerados en los bonos que el gobierno central está dando a las empresas de evitar su quiebre. Calculamos reponernos el próximo año porque la producción que se venía implementando para la campaña por el Día de la Madre y Fiestas Patrias, lamentablemente, ya no se podrá atender. Mientras tanto, toda la producción para el mercado nacional y de exportación a los mercados de Ecuador y Bolivia quedaron suspendidos, señaló el dirigente. Directo en directo, RTT Noticias. Gracias, Rolando. Ministra, ¿qué comentario le merece esto? 3.000 pequeñas empresas productoras de calzados. A ver. Paso a mencionarte que cuáles son las cosas que en el gobierno ya hemos emitido y cuáles son las que estamos por emitir. Definitivamente, el sector calzado en este momento es un sector golpeado y es un sector al que nosotros hemos venido apoyando durante el año pasado justamente a toda la zona de Trujito. Primero que nada, recordemos que tenemos Reactiva Perú. Reactiva Perú puede prestar a los microempresarios hasta 30.000 soles. Hoy nos hemos enterado que la tasa que ha quedado justamente para estos créditos es de 1.53. Es decir, una tasa que nunca en la historia se ha dado. Con lo cual, son 36 meses para efectivamente poder, para que se les otorga el crédito, se les otorga 36 meses y hasta 12 meses de periodo de gracia, a 1.53% de tasa, Jaime, hasta 30.000 soles. Entonces, creemos que esto efectivamente va a ayudar enormemente a todas estas microempresas para no cortar la cadena de pagos. Pero no solamente tenemos Reactiva. Tenemos el FAE-MIPE, que en este momento ya se ha dado financiamiento, pero básicamente para lo que es reprogramación. Estamos en las próximas semanas inyectando más dinero al FAE-MIPE justamente para capital de trabajo y también con garantías casi tan altas como las de reactiva. Y la idea también es poder tener ahí a todas nuestras MIPES para que puedan acceder a esos créditos. Pero no nos quedamos ahí, porque obviamente tenemos también el desafío de estos sectores como el de calzado. Nosotros en las próximas semanas estamos elevando un decreto legislativo para poder ponerlo a consideración del Consejo, que tiene que ver básicamente con el cambio de compras a mi Perú. Hoy tenemos que pasar al desafío de comprarlo nacional, de fortalecer nuestras industrias. Y la idea es que estos señores sean beneficiados por este tema. Mire usted, ministra, como le decía, en el alcance nacional de RPP, en Huancabelica están dejando de vender 100.000 toneladas de papa cosechada. Yo sé que es el sector agricultura, pero también estamos hablando de producción que queda allí, estancada, sin venta. Escuchemos, le pido por favor, el reporte en directo de Tania Torres. Tania, te estamos escuchando. Adelante. Jaime, buenas noches, directo en directo. En efecto, Huancabelica dejará de vender este año 100.000 toneladas de papa cosechada de la campaña del mes de junio y 1.000 toneladas de palta, porque los productores no pueden movilizarse para comercializar sus productos. Cabe precisar que esta cantidad representa el 50% del total de la cosecha quienes no están formalizados, declara el director de la Dirección Regional Agraria de Huancabelica, Federico Ollero. Escuchemos. Contrataciones del Estado que exige que el productor tenga RUC activo y harido, que tenga el RMT, que tenga comprobantes de pago, que lamentablemente los pequeños productores no tienen. El funcionario añadió que el sector de lácteos ubicados en las provincias de Guaitará, Castrovirreina y Tallacaja también están preocupados por la pérdida de sus productos. Además, instó al Ministerio de la Producción promover programas de formalización de productores, en tanto espera que el Ministerio de Agricultura apoye en la compra a pequeños productores mediante declaraciones juradas. Desde Huancabelica, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Tania. ¿Qué decirle a ese productor, ministra? A ver, como bien señalan, hay una competencia del Ministerio de Agricultura, sin embargo, estas son actividades que también las tenemos que ver integralmente. Recordemos que hace una semana hemos aprobado el bono rural, y también ahí hay efectivamente un subsidio para estos agricultores de subsistencia, básicamente, ¿no?, de agricultura familiar. Pero no solamente eso, Javi. Como bien te señalaba al inicio del programa, estamos viendo el tema de la formalización y también llegar a estos pequeños productores. Pero es importante señalar que se está trabajando y hay un grupo de innovadores que está viendo poder realizar de la papa alcohol. Hoy existe en el mercado bosta de papa. Y obviamente, frente a esta pandemia, una de las cosas que estamos padeciendo y que hay poco en el mercado, es alcohol. Y se están haciendo ya las pruebas justamente para poder determinar si es que de la papa también podemos obtener alcohol. Y fuera así, obviamente, encontraríamos no solamente el uso que usualmente hemos tenido para el tubérculo que tanto nos agrada en el Perú y que tenemos una infinidad, sino también para darle alguna otra utilidad que nos podría servir justamente en esta pandemia. Adicionalmente, Jaime, también debo recordar que tanto el Ministerio de Agricultura ha impulsado lo que son los mercados itinerantes. ¿Eso qué quiere decir? El famoso de la chacra a la olla. Justamente identifica a estos grupos de pequeños agricultores que tienen su cosecha parada y les pone toda la cadena logística para llevarlos a vender a determinados puntos del país donde hoy en día la ciudadanía necesita comprar este tipo efectivamente de víveres. Y es así que se está haciendo. Entonces, yo sí creo, imagino que mi colega, si no está escuchando la entrevista, le haré llegar para poder ir e intervenir con aquellos de Huerta Velica y poder tenerlos dentro de la cadena logística para lo que son mercados itinerantes. Y así ayudarlos a vender. Hay sectores, como estábamos diciendo, Ministra, que definitivamente van a tener que hacer cola. ¿Está calculando usted cuántos se tiene, digamos, en el plan de la cola, de los que tienen que esperar? Porque se me ocurre qué decirle al artista, qué decirle al realizador, qué decirle al cantante, qué decirle a aquellos que vivían del arte y que hoy, ¿cuándo van a poder rehacerse, recomponerse en ese sector? La Ministra de Cultura, Jaime, está trabajando también, así como todos mis colegas, un plan justamente para este tipo de profesiones que se realizan y que son tan importantes. Pero también quiero hacer un llamado a todas aquellas profesiones que efectivamente en este momento están siendo muy golpeadas y todas tenemos que empezar a pensar en reconvenir, es decir, en hacer nuestro arte, manifestarlo quizás de alguna forma diferente. Hace algunas semanas hemos visto muchos conciertos a través del aparato virtual. Obviamente la diferencia es que ahí no hay un estipendio o un pago, ¿no? Entonces quizás el desafío está en encontrar en un modelo, ya que de cara al futuro, por lo menos por mucho tiempo, no vamos a poder estar en espacios con mucho conglomerado de personas. Entonces el desafío está en encontrar cómo vamos a poder disfrutar del arte, que es tan necesario también para nuestra convivencia habitual. Y obviamente, no lo sé, a un costo razonable, tenemos que encontrar un mecanismo. Estamos en ese desafío, pero más allá de eso, la Ministra de Cultura está trabajando justamente en este espacio. La del estribo, Ministra. Un recorte de gestión. Nos dice que 500 mil litros de cerveza artesanal se echarían a perder en el país por la paralización en las ventas. ¿La industria cervecera está contemplada? A ver, la industria cervecera, lo que está permitido es la venta y la comercialización. Lo que no está permitido es la producción. Y obviamente eso es algo que sí tenemos que mirarlo en esta etapa, ¿no? ¿Qué significa eso? Lamentablemente, en esta etapa de reactivación. Ah, ya. ¿Se está pensando considerar entonces a la industria cervecera para que se vuelva a producir cerveza? Estamos evaluando la etapa de producción. La comercialización no está prohibida, Jaime. No, 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 claro, no. No hay ley seca, digamos. Claro. Claro, por lo tanto, o sea, a ver, si la comercialización no está prohibida y la distribución no está prohibida porque el servicio de transporte se permite, la pregunta es ¿por qué ahí está limitante? Puede ser, creo yo, porque en algunos casos hemos tenido esos reportes, que algunas municipalidades han interpretado un poco quizás el tema de que no se puede comercializar. Eso no es real. Se puede comercializar. Hay stock que vendan el stock. Cerveza sí se puede comercializar. Claro que sí, no está prohibido porque si no, como tú bien dices, sería una pena efectivamente que se pierda esta producción. Sí, pues, ministra, como siempre, se nos van a quedar eternamente muchos temas en el tintero. Ya habrá momento de volver a conversar, sobre todo cuando ya se aterrice esto en una decisión colegiada. Le agradezco por la entrevista. Que tenga buena noche. Muchísimas gracias a ti, Jaime. Y siempre es bueno recalcar, por favor, quedémonos en casa, cumplamos la cuarentena. Falta muy poco para salir de esto. Sé que a veces uno mira y dice, ya vamos varias semanas, pero en verdad depende de nosotros apoyarnos y salir pronto de eso. Muchas gracias, ministra. La ministra de la producción, Rocío Barrios, con nosotros. Vamos a ver qué se decide finalmente en el gobierno sobre qué sectores, ya la ministra ha adelantado varios, qué sectores y qué rubros entran desde el 4 de mayo. En la tele nos despedimos. Nos vemos a las 8 de la noche, como siempre. Y en la radio regresamos.